¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suéltala pa' que baile sola Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Vaya con la cumbia De Colombia Pa' el Ecuador ¡Juega! Hasta las seis de la mañana ¡Vaya! Blinda No, 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 no Gracias por ver el video.